El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, recorrió este martes las zonas afectadas del puerto de Lázaro Cárdenas y supervisó las labores de auxilio a los damnificados tras el paso de la tormenta tropical Manuel. Giró instrucciones para que se realicen los trámites ante el gobierno federal y se declare la región zona de desastre. Reina García informó que todos los helicópteros y aviones del gobierno de Michoacán y la mayoría de los funcionarios del Gabinete Estatal están apoyando ya en las zonas más golpeadas por el fenómeno meteorológico. Fueron evacuados más de 500 habitantes de las comunidades de La Villita, San Francisco y El Naranjito, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, afectados en su patrimonio tras el desfogue de la presa José María Morelos, que rebasó el límite de su capacidad tras las lluvias generadas por la tormenta tropical Manuel. Este martes permanecen refugiadas 513 personas evacuadas en un albergue habilitado en el puerto michoacano, en virtud de que se desfogaron 5.300 metros cúbicos de agua, lo que ocasionó inundaciones en la zona del río Balsas. La emergencia fue controlada. Las corridas de autobuses hacia la costa de Michoacán, Colima, Ixtapa y Acapulco Guerrero permanecerán suspendidas en la terminal de autobuses de Morelia hasta que se restablezcan las carreteras que destruyó la tormenta tropical Manuel. Estamos parados, hacia Lázaro no vamos. Tenemos ya desde antier en la tarde, ayer todo el día y hoy lo que va de la mañana que no, hacia Lázaro Cárdenas no vamos. Tenemos incomunicado Arteaga, Infiernillo, tenemos incomunicado Colima, parte de Cualcomán. Autoridades de Comunicaciones y Transportes preven que las vías de comunicación terrestre se restablecerán a más tardar el jueves próximo. El Congreso local aprobó un exhorto para que el Poder Ejecutivo de Michoacán declare zona de emergencia gran parte del territorio, sobre todo municipios de la costa, sierra, costa y sur, para que la Federación envíe ayuda económica. En el Congreso del Estado ya se hizo, se va a hacer el exhorto a las autoridades correspondientes estatales y federales para que se declare como zona afectada o de desastre y puedan acceder a varios recursos federales. Además de la urgencia de acceder a recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales y al Programa de Atención a Contingencias de Zagarpa, el Congreso pide la aplicación del Plan DN-III del Ejército. El Gobierno de Michoacán, con apoyo de la Cruz Roja Mexicana, instala un centro de acopio en la Plaza Melchoro Campo de Morelia, para apoyar a los damnificados de las comunidades del Estado afectadas por las lluvias del fin de semana. Estamos también coadyuvando ahorita con el Gobierno del Estado, que va a abrir un centro de acopio y estaremos trabajando en conjunto tanto en nuestros propios centros de acopio de Cruz Roja Mexicana como con el Gobierno del Estado. En las 22 delegaciones de la Cruz Roja en Michoacán se instalaron centros de ayuda humanitaria, se reciben donaciones de ropa, medicinas y alimentos no perecederos. Un saldo preliminar de tres civiles muertos, así como un militar herido, fue el saldo de un enfrentamiento a balazos entre elementos del Ejército Mexicano y civiles en el municipio de Los Reyes, Michoacán. Tengo un reporte de que se dio un enfrentamiento en la ciudad de Los Reyes del Ejército con civiles y producto de esto fallecieron tres civiles que al parecer iban armados. Los hechos ocurrieron poco antes de las 11 de la mañana, cuando personal militar realizaba un patrullaje en el obelisco de la cabecera municipal. El militar herido fue trasladado vía aérea para su atención médica. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció un nuevo paro de 48 horas en el 90% de las escuelas de nivel básico de Michoacán, así como una serie de movilizaciones contra la reforma educativa. Se contemplan el bloqueo de centros comerciales, el bloqueo de vías de comunicación, la presencia de nosotros en alcaldías, la presencia de nosotros en oficinas recaudadoras de impuestos. La CENTE tomó este martes las oficinas de la Secretaría de Educación. El jueves realizarán una mega marcha en Morelia y el viernes tomarán centros comerciales y casetas de peaje del estado. La elefanta Dixi, hembra asiática de 86 años de edad, la segunda más longeva del mundo, murió en el zoológico Benito Juárez de Morelia. El parte médico dice que fue por paro cardiorespiratorio por condición geriátrica. Fue el día de ayer, alrededor de las 4.20 horas de la tarde, y bueno, fue un paro cardiorespiratorio debido a su edad avanzada. Hace meses murió en Taiwán, la elefanta más longeva y tenía precisamente la misma edad y presentó los mismos síntomas que Dixi. Autoridades del zoológico ordenaron la necropsia y los estudios pertinentes para que los restos de Dixi sean donados probablemente a la Universidad Michoacana para fines académicos.